Aquí con Brizzy Lion, él es de Canadá Hace mucho down y días que él sabe andar Viene a nuestros eventos de tarma El morro a comentar y a todos vacilar Juego contigo y juega conmigo Vamos por ahí, suave, suave, despacito Vamos Brizzy Lion, estás tú aquí en Perú Joking con Lombardi running for local cops Soy de Perú, corro down hill Voy rápido por las montañas Bajo y bajo, hago derrape 180, estándar, lo que quieras I can't foot break or slide to a stop We're bumming your local hills, don't run in your local cops Africa, Canada, Brazil, Peru Barefoot riding is the shit I wanna do New Zealand, California, Puerto Rico, Rocky Mountains Ha, 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 estando en el Crip Bomb Con Reggie y el funky Team Greens Team Green 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 Honey Esto es el rap que manejo yo aquí Smell the pussy, make you feel good Prince Dylan in the motherfucking dirty hood Get up on the legs, put around your neck Now you know who's got the biggest dicks Moving downtown to the next shop What the fuck, there's a cop, shut the fucker up AIDS in your face, get on in your brain Spreading that shit, I hate girls that like cocaine Fucking sluts, smoking cigarettes Dirty tongue, fucking stinks Now you're fucking shit Con Bruce and Lions, improvisando No tenemos letra, no hemos cantado nada Hemos venido al estudio, aquí con casa a grabar Un ratito para luego ir a surfear Ceviche, olitas y lindas chicas guapas Todo el día andando con Breezin la cagada Llega medianoche, nos vamos pa' la disco Hay un par de coquitos que nos esperan arriba Ja, 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 los saludan más allá Vamos por aquí, el día continúa Estás aquí escuchando mi canción Me meto adentro, adentro, despacito por acción Soy tu pensamiento, soy conocimiento El próximo año nos vemos en Tarmac World Cup World Cup, you know what I am saying Soy Cortes y me hito en su cerebro Come on, Jose, we need some scratching I think we got it Scratch, scratch through the whole fucking song Let's go some fucking fudda Let's go, please fuck He 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 Right on, man, 420 Let's do it I think we got it It's ¡Suscríbete!